Se llevará a cabo un evento a favor de la Asociación Centro de Atención Integral Playa del Carmen en las instalaciones de Jarro Café denominado Roconcausa, que se celebrará el día domingo 20 de diciembre en punto de las 16 horas y se tendrá la participación de una banda musical para amenizar el evento. Con el objetivo de recaudar recursos a favor de la Asociación del Centro de Atención Integral, se tomará la cantidad de 15 pesos del costo de la entrada para ser donados directamente en la institución que tiene el objetivo de apoyar a 22 personas que van en un rango de edad de los 6 a los 40 años y atienden a personas con discapacidades motrices e intelectuales y actualmente están pasando por una complicada situación para poder realizar los pagos correspondientes de los servicios de energía eléctrica y agua, por lo que se acercaron a la empresa Jarro para solicitar el apoyo y se gestó la actividad de fin de año, en el que además de los 15 pesos que se otorgarán directamente a la institución, también se contará con un buzón en donde se podrá realizar donaciones directas a esta asociación civil y el evento se realizará en la quinta avenida entre calle 4 en las instalaciones de la boutique y el restaurante Jarro Café. Bueno, ahorita más que nunca, si todos estamos pasando por situaciones difíciles, pues nos olvidamos a veces de esta gente que lo necesita y por eso es que iniciamos, arrancamos con este objetivo de poder ayudar. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision, Welsap.